Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos encontramos en los servidores de Akarcaps como es de costumbre para echarnos unas partidas de Skywars Pero esta vez con un texture pack bastante, bastante raro Vamos a ello Estamos de vuelta en la primera partida Nos encontramos en el mapa de internet y como pueden ver, o sea, esto de aquí es una hoja de papel Esto de aquí, quien sabe que es, y esto es una cama Vamos a elegir aquí, que cojones, que cojones de espada A ver, esto texture pack está muy pie... What the fuck Panta, que es esto A ver, vamos a agarrar todo porque no se ni que rayos es cada cosa A ver, esto de aquí Vamos a ponernos pellera Pantalones, esto es el arco supongo Caña, que dices, esto es la caña Esto aquí, esto supongo que son manzanas Y... Y... Y elmo Casco What the fuck What the fuck Esto es una manzana Que... Que pedo A ver Ahí están atacando y aquí también Oh, primera vez A ver, tú te me calmas Este de aquí me va a venir seguro Vamos, vamos, vamos con la... Con la espada más pixeleada del mundo Eso Oh, me como la... Me pongo esto y... Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí No me tires Hola, chaval Hola, chaval Creo que este texture pack me da... Me da la vida A ver ¿Qué hace esto, amiguito? Ay, es que estoy callado porque estoy muy concentrado Pero bueno A ver, esto es la caña Me van a venir por allá Lol Lol Vamos a... Vamos ¿Qué es eso? ¿Eso es la lana? Lo... Los bloques son de 4 pixeles O sea ¿Y esto qué? La cubeta de lava Lol 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 Barco encantado Tiramos esto, esto, esto Yo creo que esto es lo que tiene más pixeles De todo el paquete de texturas Yo creo que ya directamente vamos a pelear Las partículas Se supone que estas son partículas de encantamiento Pero es muy pro No, no manches, no Claro que no Nomás Sé jugar poquito Casi me caí Cuando Caiga La Flecha Ok Una Dos Tres Es que miren el puntero O sea, ¿qué es ese puntero? A ver Ahí, ahí, ahí Cañazo Rec 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 Y ganamos Y ganamos Lol Lol ¿Qué rayos con estos bloques? Es que miren Son cuatro mugrosos pixeles Y luego No Vamos a la siguiente Y a ver qué tal nos va Vamos a ello Estamos de vuelta en otra partida Pero esta vez Elegiré Cofres O P Y vamos a ponerlo en amanecer Elegimos el kit de WTF ¿De dónde elijo el kit? ¿Aquí? What Se quedó ¿Qué? Bueno Espada de empuje Supongo que era eso de madera No tengo enderpearl Bueno, no sé si tengo enderpearl No sé Nuts Creo que es Nuts Está encantado Esto ahí Empuje Poder Esto aquí Esto aquí Esto aquí Otas Y ya ¿No tengo pico? Sí Tengo el pico del poder Machirón Hostia puta Vamos a ir rápido Antes de que Se armen los que están acá No Que no me vea Si me ve estoy muerto Estoy muertísimo Bájate ahí Eso No me empujes Me cago cuando Usualizan el empuje nada más A ver Nada más a tirar Ninguna parte Ahí está Quiero tu casquito Tu casquito Esto es enderman Si esto parece un mugre Un moco O una No sé Un moco de enderman A ver Sería buena elección Ir al medio O tirar a ese de ahí Hasta luego Primo What the fuck Se salvó Si lo vi otra vez Se muere No se murió No se murió No se que sería mejor Uy Si ya Ya murió ahí Ya Se la jugó mucho Vamos a ver si Le doy Ahí Lol Nunca se lanzó El underpearl Y ahora Sí me sé Ay no No me digas Que es un team Ay ¿Cómo hago esto? A ver ¿Se puede ver así? No A ver Bueno Vamos a hacerlo Vamos a ver Si le puedo hacer un combo Aquí bien guapo Sin que me pegue una vez Aquí el chiste es a quien se le rompa primero la armadura No me comí la notch Creo que me la debo de comer ahora Ya me la comí Y No me vas a tirar amigo No me vas a tirar No me vas a tirar Me gustaría tener un enderpearl Me gustaría buscar un enderpearl Se ve todo pixeleado con este texture pack No te vas a bajar 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 Yo te quito más vida con la espada así que tú Con el arco Pero bueno Se está comiendo normales creo No me vas a empujar No me vas a tirar No me vas a tirar Por otro lado se está subiendo otro No sé si voy a perder Pero me como la noche No mejor no Ahí está Y Ahí está Dime que hay algo aquí Casco Genial Y con esto estoy Ay la 20 Me asusté Me asustaste A ver ¿Qué tratas de hacer amigo? ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué tratabas de hacer? A ver Necesito Lo que es esto? Herramientas ¿Esto qué es? Una espada Ahí creo que sí ¿Qué tratabas de hacer? A ver A ver Cuéntame ¿Qué tratabas de hacer? ¿Qué tratabas de hacer? Aquí es el de quien se le rompa primero al arma Ey Como que Yo no soy tan manco como para Que me estés pegando tantos ¿Eh? Y estás mirando hacia arriba Espero nomás que no seas hacker Espero nomás que no seas Un hacker O que tengas más manzanas que tú Que eso sería lo más normal Tengo bastantes O sea Yo creo que tres son bastantes Y ya me comí una Me faltan tres segundos de absorción Me estás pegando mucho Mira, mira Es que no sabes ni a dónde volteas A ver Te voy a darle un poco el paso Vamos a Muy bien, muy bien No quería que te salieras Porque si te sales Me salgo Tengo pico, amigo ¿Ya no tienes manzana de noche o qué? ¿Ya no tienes manzana de noche o qué? A volar, amigo A volar A volar No fastidies que era hacker No tiene novak La tengo muy difícil con esto ¿Esto sabe que está muerto? A ver A ver Soy tonto Pero tampoco para caer otra vez Es que ¿Por qué hacen esto? Mira, 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 mira Y es espada de empuje Y es una bendita espada de empuje Ya decía yo que pegaba raro Ya decía yo que pegaba raro ¿Crees que me vas a matar? Tiltarás notch No sé cuántas tendrás Pero Espero y no tengan muchas No tengan más que las de Más que yo Si las administro bien Podemos hacer esto muy bien Le estoy pegando más que él Ya decía yo que me pegaba Al Moshoshi Que tiene A ver A ver Tengo la armadura a punto de Tiltarás 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 el shaker más noob ahí está dios mío qué tipo más pesado y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero y les haya gustado si fue así recuerda dejar tu like dejar tu comentario y antes que nada quería decirles a todos muchas gracias por por el apoyo que me están dando estamos a solamente cinco suscriptores llegar a los 100 o sea es una cifra bastante pequeña podrían decir los grandes youtubers pero para mí son o sea es genial llegar a los 100 suscriptores y bueno dejando todo esto de lado si quieren descargar el texto para dejar el link del vídeo el link del vídeo del texture pack en la descripción por si quieren ir a checarlo igual si tiene una computadora un poco lenta en teoría con esta con este texto para que les vaya mejor y dejando todo esto de lado de nuevo nos vemos en la siguiente y adiós y ¡Gracias!